Leonardo Silva Revisorio Revisorio de la Cidad de México Buenas tardes. Yo creo que aquí todos sabemos reír, ¿no? ¿Quiénes de ustedes nunca han reído en su vida? A ver, levanten la mano. Ay, qué mentiros. Todos hemos sentido esa risa que te tira al piso y hace que te duela el estómago Esa risa que hace que vayas caminando por la tarde Y de repente sueltas una pequeña jaja Porque recordaste algo chistoso Es algo muy humano, muy orgánico Nadie nos enseñó a reír Pero ahora yo les quiero platicar una parte de mi vida donde yo no me reía mucho Yo soy de un lugar, un oasis en el desierto llamado Hermosillo, Sonora Un lugar con mucha comida, riquísima Mucho calor Y con este estereotipo del hombre muy, muy, muy específico Este hombre norteño te lo imaginas con el sombrero, la bota, un machote, ¿no? Grandote Con la mano en el volante y con otra un bote de cerveza, cómo no El problema empieza cuando tú no eres así Sumado a esto, estuve inscrito en una escuela donde una institución religiosa Cuyo nombre se traduce como obra de Dios Nos enseñaba que la homosexualidad es una enfermedad Y no te empiezas a dar cuenta, ¿no? Te empiezas a dar cuenta hasta que los niños te empiezan a gritar Pareces marica Párate como un hombre Los años pasaron Y llegó un punto en el que el bullying que yo recibía en esta escuela El maltrato psicológico y físico Ya era tanto que ya no podía salir a los recreos en la tarde Ya no podía salir del salón Si salía era solo para que la gente me arrojara cosas O para que la gente me gritaran nombres Sin que los maestros hicieran absolutamente nada Entonces me acerqué a Dios Y le rezaba muchísimo para que me curara Para que me hiciera normal Y encima de esto Tienes a un padre diciéndote Que tienes que aceptar todo ese dolor Para poder santificar tu alma e ir al cielo Los años pasaron Y como dicen No hay mal que dure 10 años Este duró 12 Pero al final me gradué Pasó Y llegué a esta bonita ciudad Llamada Monterrey A estudiar mi carrera profesional En los primeros años Sí, ese chacal de allá En los primeros años Y en todos mis años aquí Me refugié en el teatro En las artes En la música Era lo que realmente me hacía muy feliz Hasta la fecha Es lo que actualmente Me hace muy, muy, muy feliz Yo era de esos chavos molestos Que hacían el flash mob En medio de la cafetería A las 2 de la tarde Para promocionar la obra en la que estaba Súper molesto Y bueno Me gradué Sí, me gradué Soy licenciada Claro que sí Y empecé a vivir esta vida normal Esta vida normal Que tanto había añorado Trabajo Amigos Salir los fines de semana Y otra vez Y otra vez Y para mí eso se volvió muy Aburrido Repetitivo Tal vez Y me di cuenta Otra vez Que no era feliz Entonces me mudé a la Ciudad de México Para intentar lograr Hacer mi sueño En la gran ciudad Ser actor Y dejé todo aquí Una vez más Volví a empezar Dejé amigos Sueldo estable Y dije Vamos a intentarlo Si no pasa nada Pues Me regreso Fue entonces Que me conocí A mí Bebé Aurora 2016 Me parece Ahora es una mujer grande Y yo creo que esto fue en respuesta A toda la sociedad Que siempre me estuvo diciendo que no Que siempre me estuvo parando Que siempre me dijo No te puedes vestir así No puedes pintarte el pelo Tienes que comportarte como hombre No seas mujer Entonces fue como mi forma de verdad De decirle a la sociedad Así sociedad Pues ahora no nomás voy a ser gay Voy a ser súper gay Voy a ser ultra gay Voy a ser drag Que ni en ese tiempo Ni sabía qué significaba Entonces Comencé a hacer mis shows En En Zona Rosa Empecé a cantar en karaoke Y dije Bueno Yo creo que aquí puede haber una oportunidad Importante ¿No? Hay algo interesante que está sucediendo Y cuando recién empecé Mucha gente me empezó a decir Es que la sociedad no está lista Y yo me quedo pensando Pues una Si nos esperamos a que la sociedad esté lista Nunca lo voy a estar Jamás Siempre hay que ir Derechos Y dos Pues lista para qué Si yo No veo a nadie haciendo marchas Porque Víctor Trujillo De las noticias como la nena Galván O alguien que se indigne Por Márgara Francisca O Nancy Uyuyuy En sus tiempos Tampoco estoy descubriendo El hilo negro Actores Comentaristas Mucha gente En el medio mexicano Ha estado haciendo drag Por años Y ni siquiera se habían dado cuenta Entonces Pasan las cosas Pasan las noches La fiesta Ja, ja, ja Jo, jo, jo Y llega para mí Este sitio En el que actualmente trabajo Y colaboro Qué escándalo Bueno Me acuerdo que en la marcha LGBTTTI De 2016 Ellos estaban buscando Una draga Que fuera en su carrito Y yo estaba buscando Un carro Para no caminar la marcha Entonces fue una relación De ganar-ganar ¿No? Digo Nos conviene Y recuerdo que en Ese año En noviembre de ese año Me invitaron a hacer los videos Oye, queremos sacar un canal A ver qué pasa Qué onda Te animas Y yo le dije Órale, bueno, va Empezamos a hacer los videos En noviembre de 2016 Con menos de 80 mil likes Y hoy somos el sitio LGBT Número uno En Latinoamérica Con más de un millón De suscriptores Con presencia En países como Colombia Argentina Incluso nos dimos cuenta Que también tenemos presencia En países como Canadá España Una locura Pero Eso nos lleva a preguntar ¿Quiénes son estos suscriptores? Estas personas Que nos dan Su tiempo Y su bendito like Son personas Que de alguna u otra forma Se ven reflejados Con nuestro contenido Que se conectan Con nosotros Vivimos en un mundo Lleno de poses De influencers Y la gente No se conecta con eso La gente se conecta Con vulnerabilidad Con cosas En las que se vea reflejada Y esto precisamente Es lo que nos llevó a hacer El humor de escándal A lo que es ahora Que es Un humor Muy simple Si ustedes quieran Básico Pero es precisamente Este humor simple El que lo hace Tan universal Y cuando yo digo Que la risa Es un lenguaje universal Es porque lo es Es porque Tanto se ríe La persona Transexual Como la persona Heterosexual Y la próxima vez Que escuchen Hablar de derechos LGBT T Y Recuerden que Estamos hablando De derechos humanos Y precisamente Esto es lo que hace Nuestra labor Muy satisfactoria Me escriben Personas De todo tipo Desde adolescentes Que no se atreven A salir del closet Hasta personas Que han sufrido Discriminación En sus lugares De trabajo En su entorno Por ser quienes son Pero realmente Mis mensajes favoritos Vienen de las personas Heterosexuales Les voy a contar El por qué Bueno Esa es una Amiga Mi mensaje favorito Dice más o menos así Estoy parafraseando Pero Es por aquí Aurora No soy gay Aclarando Pero Me encantan Tus videos Y todos en mi oficina Nos juntamos Los viernes A ver Todo lo que tú pones Y eso me parece Increíble O sea No porque vean Mis videos Obvio me encanta Pero Si no quiere decir Que el lenguaje Está funcionando Que la risa Está fluyendo Que vieron Algo más Que este diseñador Gráfico Con peluca Que se conectaron Y mientras Nuestro mensaje De inclusión Se siembra En la cabeza De alguien Que nos pensaba Como personas Transtornadas O enfermas Nuestro trabajo Está hecho Desgraciadamente Hoy en día Seguimos viviendo En una sociedad Heteronormada Donde entre más Te parezcas A este estereotipo Del macho mexicano Vales más Y entre más Femenino O más Sí Femenino Seas Pues Vales menos Si eres delicado Si eres sensible Si no Creemos que eso Está mal Porque creemos Que es Sinónimo De ser débil Me hubiera gustado Mucho Cuando yo Estaba creciendo Cuando era joven Más joven Que existiera Toda esta información Que nuestra comunidad Fuera tan visible Como lo es ahora Y de verdad A todas las personas Que se han sentido Marginadas Discriminadas Perseguidas Quiero decirles Que no están solos Que hay órganos Y leyes Hoy en día Que protegen Nuestros derechos Y nuestra integridad Y los invito A que no agachen La cabeza A que seamos Lo más visibles Que podamos Agarren toda Su tristeza Todo ese dolor Que alguna vez sintieron Y transfórmenlo En algo bueno En algo que los impulse A salir adelante Que no les dé miedo Ser quienes son Ustedes Y recuerden Que nunca nadie Les puede quitar La sonrisa De su rostro Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos